Rompiendo esquemas en la música Vuelve con más fuerza La dulce voz que embellece nuestro canto Rosy Fernández La bella del teclado Y los héroes del folgor Una vueltecita gitanita Una vueltecita hechicera Así, así, así Y en el teclado Rúmel Espinosa Estudio Vimar Music Marcelito Vidal Sorprende que es un pecado nuestro amor Que existe una barrera entre los dos Por más que nos queremos Por más que nos amemos Nunca tendremos la bendición de Dios Por más que nos queremos Por más que nos amemos Nunca tendremos la bendición de Dios Ay, ¿qué será de mí? Si un día me faltarás Mi pobre corazón No resistirás Ay, ¿qué será de mí? Si un día me faltarás Mi pobre corazón No resistirás La gente habla Critica de nuestro amor Pero ¿qué saben ellos de amor? Si nunca han amado Comprendo que nuestro amor es prohibido Solo nos queda amarnos en silencio Las manos arriba Mueve la pintura Mueve la cadera Así, así, así Mis ojos nunca te dejarán de mirar Ni mi corazón te dejará de amar Deja que nos critiquen Que nos señalen pasar Es porque envidian nuestra felicidad Deja que nos critiquen Que nos señalen pasar Es porque envidian nuestra felicidad Ay, ¿qué será de mí? Si un día me faltarás Mi pobre corazón No resistirás Ay, ¿qué será de mí? Si un día me faltarás Mi pobre corazón No resistirás ¿Y cómo goza? Max Hernández Goza de la vida mientras puedas Es, es, así, así Puentecita, puentecita Ay, ¿qué será de mí? Si un día me faltarás Mi pobre corazón No resistirás Ay, ¿qué será de mí? Si un día me faltarás Mi pobre corazón No resistirás Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a bailar Una vueltecita Y otra vueltecita Eso, 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 eso Eso, eso, eso Dele, goza, baila Aníbal Carvajal Este Jaimito Vamos, Rommel Espinoza Y Patricia Córdoba Y llegamos a Barranca Y las palmas de arriba Las palmas de arriba Las palmas de arriba En el departamento de Amazonas está La fortaleza del Cuelab Y su capital Chachapoyas Como baila Como goza Chachapoyas 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 Gracias.